Bueno, sí, yo vengo desde la región del Trópico, Orán, que está allí en la frontera norte de Salta, ya en límite con Bolivia, y allí tenemos un grupo muy importante de escritores que durante ya varias décadas viene trabajando y produciendo numerosos títulos, tanto de novela como de cuentos, poesía, historia, y estos títulos, estos libros editados desde allí, porque en realidad los editamos acá en Salta, pero toda la producción se hace en Orán, y desde el año pasado, ya en la edición anterior, hemos logrado tener un stand propio para mostrar toda nuestra producción, y también nos hemos inscrito en varias actividades que se realizan dentro de la expoferia, como el festival de poesía, la presentación del libro. Nosotros vamos a presentar tres publicaciones, es una cartilla que reúne textos que hemos lanzado desde un avión para el aniversario de la ciudad, la antología, esta antología, mini antología del aire, que reúne esos poemas que fueron arrojados desde el avión, y por otro lado tenemos un libro de límites y opciones, que es un poemario de Ángel González, que va a ser presentado también el mismo día, que es el sábado 22, ahora 19. Y una tercera publicación es Hago Ruido, es una colección de coplas que pertenecen a Jorge Gomila. Viniendo acá al stand de ustedes, pueden encontrarse con el catálogo de libros, con todo lo que ustedes ofrecen en sí, ¿cuál es el horario que lo encontramos? Bueno, el horario de la feria, que es 9.30 hasta las 13, y luego en la tarde, creo que a partir de las 15.30 hasta las 9 de la noche, va a sucederse aquí distintas presentaciones de libros, disertaciones, proyección también de documentales, va a haber también, por supuesto, la presencia de los escritores que van a estar junto a los libros, firmando ejemplares, dialogando con el público. La idea es convertir este espacio en una fiesta, en un encuentro, como nosotros también, que venimos desde bien el interior de la provincia, venimos a encontrarnos con la gente de la capital y de otras provincias, por supuesto. En el patio del Cabino, en el Museo Histórico del Norte. Exactamente, se ha trasladado para este lugar y me parece idóneo, porque veo que ya empezó a entrar bastante gente a este predio.